¡Buenos días! Bueno, muy contento, muy contento. Ahora os explicaré por qué empezamos una gran semana. Hemos hecho recuento de los pisos recuperados en este mes y hemos llegado a la friolera de 140 pisos. ¡Tela! Bueno, necesito compartir con vosotros y esto lo vamos a dedicar, como no podía ser de otra manera, a nuestros amigos de La Sexta, que hicieron un programita muy divertido el otro día, del cual nos han dado muchísima publicidad, hablando de cosas que no le interesaba a nadie, acusándonos de cosas... Pues miren, amiguitos de La Sexta, recién llegado del horno, juzgado de instrucción de Sevilla, donde acusan a Daniel Esteve Martínez y a mi colega David Sánchez de un delito de amenazas, una más, pero, su señoría, con una rigor que le caracteriza, debo absolver y absuelvo a los denunciados. Una más, y con esta van 104 absoluciones de 104 casos donde se nos acusaba falsamente. Esto son pruebas. Lo que no son pruebas es una señora en la puerta de un chalé, sin ningún papelito, diciendo que se han presentado 11 trabajadores de desocupa cuando se veían 1, 2, 3 y 4, mintiendo sobre que decía que le íbamos a romper las costillas. A los hechos me remito. Señores de La Sexta, que tengan un gran día. Nosotros seguimos sumando éxito. 140 pisos recuperados el mes pasado. Absoluciones y seguimos luchando. Por cierto, a las 12 y cuarto salimos ahora mismo en conexión en directo en Telecinco con Amada Rosa. Nos vemos. Siempre fuertes.